20 minutos de la mañana, a esta hora seguimos con más de Primera Página, su primer punto informativo. Recibimos a Juan Díaz, quien es diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Subcomisión de Juventud y Deporte, secretario nacional de Finanzas y Logística de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y vicepresidente regional Varinas Portuguesas de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un gusto recibirlo y bienvenido a Primera Página. Gracias Daniela, gracias por la invitación y contento de estar aquí. Bueno, vamos a ver cómo están los llanos venezolanos, cómo están en este momento, como lo venimos hablando, año electoral pero también año de pandemia. ¿Cómo se están desenvolviendo ahorita los llanos venezolanos? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, primero que nada quiero saludar a todo el país, a toda la juventud venezolana. Nosotros, en lo que tiene que ver con los llanos varinas portugueses, tenemos una responsabilidad política en la dirección nacional de la Juventud del Partido. En estos momentos nos encontramos desplegados en todo lo que es el proceso de agitación de nuestras bases del partido para que participe el próximo 27 de junio en el proceso interno del Partido de la Juventud. Como ha sido la orientación que ha dado nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, nuestro primer vicepresidente Dilmao Cabello, está activada en cada una de nuestras más de 14.000 unidades de batalla de Bolívar Chávez en todo el país. Y de verdad que varinas portuguesas estamos muy contentos. Hace una semana he entregado un informe a la dirección nacional de lo que ha sido el reagrupamiento de nuestra militancia y las ganas, inmensas ganas que ha tenido la juventud de participar en esta convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de que con las bases se resté. Y a nosotros de la juventud del partido, de varinas portuguesas, queremos saludar y felicitar a los miles y miles de hombres y mujeres que han deseado participar en este proceso. Y desde aquí preparándonos para que el Partido Socialista 1 de Venezuela, a diferencia de la oposición, es importante que va a elegir sus candidatos por la base, sean los mejores candidatos hombres y mujeres que vayan a ser sus voceros de representante, tanto en las cámaras municipales. En esta oportunidad ustedes son primaria, ¿no? Sí, nosotros es importante reseñar que las últimas primarias que realizamos de este tipo, en primera línea, fue en el año 2008. De ahí para acá hemos utilizado, de acuerdo al artículo 5 de nuestro estatuto, el mecanismo de cooptación y consulta de las bases. Pero en esta oportunidad el presidente Nicolás Maduro, nuestra dirección nacional, ha decidido consultarle a los más de 7 millones de militantes que tiene el Partido Socialista 1 de Venezuela quienes deben ser sus candidatos. Un hecho inédito después de ciertos años, de tantos años, y un hecho que nos permite convocarnos a un proceso de reflexión. Porque el presidente ha entendido que queremos candidatos, hombres y mujeres, desde la juventud, de los estudiantes, de la diversidad, que se parezcan a su pueblo, a su gente. Y ahí, pues, la convocatoria que ha hecho el partido, yo creo que va a ser un elemento muy importante, porque esos candidatos, hombres y mujeres que se han electo de ese proceso, no solo van a permitir encontrarse cada día más con la esencia de lo que hoy vive Venezuela, sino que se van a aparecer cada día más a su pueblo, a su gente, a su territorio. ¿Va a participar usted en estas primarias? Bueno, es posible que participemos. Nosotros somos militantes del Partido Socialista 1 de Venezuela. Recuerda que es un proceso de postulación, en lo que corresponde, yo soy de Yaracuy, un proceso de postulación. ¿Usted está interesado en la postulación? Sí, normalmente hay alguien que dijo hace unos días, en la política todo el que respira, aspira. Nosotros partimos de que somos unos soldados de la Revolución Bolivariana, del proceso, la juventud del Partido, es una escuela para nosotros. Y al final de cuentas van a ser las bases del partido. Si el día lunes el nombre es Juan Díaz, en cualquier proceso, en cualquier cargo de elección popular aparece, sin embargo, es importante señalar, yo hoy soy diputado de la Asamblea Nacional, el pueblo de Yaracuy me eligió diputado, el pueblo de San Felipe, nuestro querido pueblo de Nirgu, a veros es Manuel Monge, diputados para ser voceros ante este Parlamento. Si mañana la Revolución Bolivariana decide que Juan Díaz debe ir a ocupar otro espacio importante para desde ahí irse a la Revolución, ahí vamos a estar. Con respecto a Yaracuy, ¿cómo están los servicios básicos? ¿Les fractura la vialidad? ¿Cómo está la calidad de vida de estos habitantes? Mira, yo, referente a Yaracuy, yo he escuchado hace un rato el compañero que antecedía aquí, de acá de la Ciudad Capital, y te escuchaba a ti, Daniela, hablar de varios temas, ¿no? Sí. Y Yaracuy no escapa de la realidad nacional. La realidad nacional, producto de los miles y un problemas cotidianos que pasan desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del hecho político. Ahora, Yaracuy, basta que tú entres, yo sí algo tengo que reconocer, el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno nacional y desde el gobierno de nuestro querido gobernador Julio López Heredia para que hoy Yaracuy sea una referencia nacional. Nuestra responsabilidad es ir construyendo ese Yaracuy para todos, ese Yaracuy el progreso y la prosperidad. Un Yaracuy que en medio de las dificultades, si tú le preguntas a un larense, dice que Yaracuy es Yaralandia, porque nunca pasaba nada, siempre todo está bien. Por lo menos los problemas básicos... ¿Y sigue siendo Yaralandia? Sigue siendo Yaralandia en medio de los grandes problemas que aquejan al tema nacional. Yaracuy es un estado muy pequeño desde el punto de vista territorial, muy fácil para gobernarlo. Es un estado que hemos logrado una organización a través de la red de acción y articulación sociopolítica en cada calle, en cada comunidad, que nos ha permitido responder de manera más rápida a los avatares diarios de las crisis económicas y políticas que vive Venezuela. Yaracuy tiene problemas de gas, tiene problemas de gasolina, problemas de combustible, hay colas, hay problemas, todo producto de todo el problema nacional no escapa. Ahora, Yaracuy es un estado que viene de ser un estado prácticamente lo que llamaban Monti Culebra, ser un estado a formar parte de ese emporio de la zona centro occidental agroindustrial. Hoy, Yaracuy, yo hace un rato estaba pensando y venimos estudiando en la Asamblea Nacional, desarrollar lo que tiene que ver del eje que va de Vero hasta Yeritagua, toda una zona económica exclusiva que nos permita desarrollar más a nuestro estado. ¿De qué se encarga esa zona económica exclusiva? Bueno, tú sabes que Yaracuy es un estado agrícola. Si usted se ubica en el mapa de Yaracuy, toda la mitad del estado de Yaracuy, todo es cruzado por una autopista, tiene un canal ferroviario por aquí por el lado izquierdo, tiene salida de mar, el estado de Yaracuy es un estado donde están las mejores tierras del país. Nosotros, si algo hemos hecho, ha sido un esfuerzo muy puntual, pero en el municipio de Obero, en el municipio de Manuel Monge, que son estados naranjeros, que todo el centro del estado de Yaracuy, que son municipios sereleros, es importante desarrollarlo, desarrollarlo y decirle al presidente Nicolás Maduro y a la empresa privada internacional, bueno, que miren hacia allá, es un estado que se presta para muchas cosas, para muchas potencialidades, son unos municipios que tienen, además, un río, el río Yaracuy los cruza a un costado, y es un estado que hay que mirarlo mucho más desde el punto de vista del hecho productivo de lo que hoy Venezuela está sufriendo, el tema de la alimentación, ¿Cuál es el mayor producto agrario producido por este estado, el cual podría ayudar a otros estados, incluso a los yaracuyanos? Mira, el yaracuyo es un estado serelero, o sea, el maíz, específicamente el maíz, el tubérculo como la carabota, o sea, el tomate, la zona de Nirgua, está desarrollando mucho la siembra de tomate en cantidades, ¿qué te puedo decir? Aquí quiero saludar a esos productores que en medio de las circunstancias que hoy vivimos, están echándole un camión, y es un estado, la zona de Manuel Monge, en todas las zonas de Manuel Monge, Bolívar, en la zona ganadera, un estado muy diverso, además es un estado agroturístico, un estado que podemos desarrollar desde el punto de vista turístico, en Yaracuyo se encuentra nada más y nada menos uno de los despegues internacionales de parapentismo a nivel de América Latina, y muchos no lo saben, eso está allí, sea un estado que se preste para muchas cosas, yo creo que hoy, quienes estamos en función de gobierno, en función del ejercicio de la política, tenemos que mirar hacia allá, cómo desarrollar un estado que nos permita no sólo que sea un estado desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista campesino, desde el punto de vista agrícola, sino agroturístico. Diputado, con respecto a la producción, usted nos habla sobre las tierras fértiles y sobre la potenciabilidad que tiene este estado, pero, ¿cómo se encuentra el suministro de gas hoy, la movilidad, la recolección, y además la producción a través de este rubro, recordando que se habían presentado fallas y que el presidente había hablado de un plan de 60 días, ¿se está implementando ese plan de 60 días? Ya me lo responde a regreso, porque vamos a la pausa. 7.20 minutos de la mañana, regreso, seguiremos conversando con Juan Díaz, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Subcomisión de la Juventud y Deporte del Parlamento Nacional. Ya regresamos. 7.20 minutos de la mañana, en esta hora seguimos con más de primera página, seguimos conversando con Juan Díaz, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Subcomisión de Juventud y Deporte, secretario nacional de Finanzas y Logística de la Juventud del Partido Socialista de Nueva Venezuela y vicepresidente regional, Varinas Portuguesa de la Juventud del PSUV. Estaba preguntándonos, antes de ir a la pausa, le preguntaba sobre el plan de 60 días del gas hoy, y nos habla de que Yaracubi es un estado productivo y las bondades que tiene, pero versus a las bondades, la situación real. Tenemos un suelo fértil, pero este suelo está siendo tratado a través de la maquinaria, se está recolectando estos productos agrarios, y se están podiendo llevar al mercado o se están perdiendo las cosechas, como muchos estados habían anunciado. Mira, si algo podemos hacer, quienes tenemos ejercicio de la política, lo decía anteriormente, es hablarle siempre con la verdad a nuestro pueblo. Yaracubi no escapa de la realidad nacional, no escapa de las colas. Y nuestros productores hemos hecho un esfuerzo, existe un estado mayor de combustible en materia agroalimentaria en Yaracubi, se está haciendo un esfuerzo de priorizar desde ese estado mayor, que lo dice el gobernador León Heredia, todo lo que tiene que ver con la coordinación, es para que el poquito gasoil de combustible en materia de diésel que llega al estado se distribuya de manera equitativa en los 14 municipios del estado. Y estoy seguro que así es en todo el país. Ahora, tenemos un déficit en materia de combustible gigantesco, que según lo que ayer escuchaba de nuestro ministro de Petróleo, Tarela Isayme, está haciendo el mayor esfuerzo para que entre este mes y el próximo mes se acaben las colas y se regularice todo el tema del abastecimiento de combustible en el país. Es un esfuerzo que es importante señalar, querida Daniela, que está haciendo el estado venezolano, el gobierno bolivariano, producto de qué? De unas sanciones que han llevado hoy a nuestra empresa petrolera a bajar sus niveles de producción y distribución de combustible producto de un bloqueo gigantesco que nos ha llevado hasta aquí el día de hoy. Yo creo que eso no lo podemos obviar más allá del debate porque la gente está molesta, la gente está inconforme, la gente quiere cosas diferentes, la gente quiere que le digas la verdad. Y así yo lo dije en la campaña, nosotros fuimos a la Asamblea Nacional para dar inicio a lo que ha sido un proceso de apertura en materia económica, en materia internacional y hemos llegado a la Asamblea Nacional, eso lo vimos en la campaña, no solo para debatir sobre el tema de bloqueo, sino además cómo hacer nosotros esta Asamblea Nacional con una política internacional que nos permita desbloquear a Venezuela y que los salarios de los trabajadores vuelvan a ser el salario digno que merecen los venezolanos y no el salario que hoy no le alcanza ni siquiera para comprar un kilo de queso. O sea, yo creo que ese debate nosotros no lo hemos obviado, ese debate es producto de los problemas que estamos viviendo, ese es el debate que el presidente Nicolás Maduro está convocando a nuestro pueblo, ese es el diálogo que el pueblo quiere que nosotros demos. Claro, incluso vemos como Sendas ayer publica que la canasta básica sobrepasa incluso los más de 200 dólares para adquirir 5 productos básicos para una familia base. Ahora, pero más allá de cualquier pronóstico macroeconómico que nosotros nunca lo hemos negado, o sea, ¿qué es lo que ha derivado a que Venezuela o veste como esté? O sea, porque yo me pregunto, Daniela, aquí, tú que eres joven y yo que soy otro muchacho más, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Brasil? ¿En Argentina? Claro, ¿y qué ha pasado durante todos estos años en Venezuela? También tenemos que ver desde adentro, más allá de ver desde afuera, porque criticamos tanto la injerencia, pero hablamos tanto de otros países y no vemos nuestra casa interna, que es nuestro país. Porque no se trata de injerencia, se trata de que cuando se dice que el socialismo es malo y miras a Colombia, el modelo neoliberal colombiano y ves el pueblo de la juventud prendiendo candela a Colombia por los cuatro costados, tú dices, bueno, ¿qué está pasando en Colombia? Que no tiene bloqueo, pero la gente está exigiendo mejores salarios, que no tiene bloqueo, pero la gente está exigiendo mejores sistemas de salud, que no tiene bloqueo, pero está exigiendo otro sistema educativo. ¿Y qué pasa en Venezuela? ¿Y qué se está exigiendo en Venezuela? ¿Y qué nos hemos hecho nosotros en Venezuela en 20 años, Daniela? Pero, ¿cuáles han sido los resultados más allá? Por ejemplo, siempre se habla del bloqueo, una parte de la realidad de Venezuela, pero ¿qué pasa en los años anteriores? ¿Cómo se desarrolló Venezuela? Usted nos ha hablado de la juventud, justamente hemos vivido todo este proceso también y por eso se lo pregunto, porque más allá podemos ver como vecinos otros países, pero son problemas muy autóctonos de ellos, son problemas internos de esos países, pero ¿qué pasa con Venezuela? Ellos son sus particulares, pero Venezuela es nuestro punto de enfoque y es donde tenemos que hacer la mira a la pelota. Estoy de acuerdo. Si perdemos el enfoque de la pelota, se nos va el partido. Es que no lo puedes perder y en ese enfoque de la pelota yo te invito a que mires que no se trata de Colombia, es un sistema, mi amor. O sea, no se trata de que si en Colombia está pasando tal cosa, porque no es casualidad que pase en Colombia, que pase en Bolivia, que pase en Chile, que pase en Perú, que pase en Venezuela, es un sistema mundial que ha llevado, tú me preguntas a mí, ¿cómo negar, por ejemplo, Daniela? O sea, yo creo que en el debate político es necesario el reconocimiento, ¿cómo negar que gracias a la revolución bolivariana se han construido más de 3 millones de viviendas? ¿Cómo negarlo? Que no es la maqueta que sea primera justicia. Ahí está una realidad tangible como lo decían hace un rato un compañero. O sea, ¿cómo negar que gracias a la revolución bolivariana la juventud más humilde, que nunca tuvo derecho a la educación, gracias a Hugo Chávez, gracias a Nicolás Maduro, tuvo derecho a la educación y tiene derecho a la educación gratuita? ¿Cómo negar más allá de cualquier cosa, circunstancia, que en cualquier país del mundo para que tú te vacunas? Claro, siempre hay que ver las positivas, pero siempre tenemos que ver los puntos de mejora. El tema que yo particularmente creo que son más cosas positivas porque no se trata de lo que esté fallando, se trata de la intención y la voluntad que tengamos de que estamos en el gobierno. Claro, más allá de la falla de la solución, en eso estamos de acuerdo y creo que todos los venezolanos coincidimos en este punto. Pero vamos a ver qué nos están diciendo a través de la audiencia, a través de Twitter y tenemos a Luis Méndez, tenemos lo siguiente, dice, buenos días, ¿podría decirnos por qué a pesar de que los más de 20 años en el oficialismo, en el poder, aún estados maravillosos y productivos como Yaracuy no han sido potenciados y cómo debería ser? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pero ver el Yaracuy de hace 20 años, ver el Yaracuy hoy, lo dice un yaracuyano es otra cosa. O sea, hace 10 años, Daniela, 15 años, cuando yo tenía la oportunidad de salir de Yaracuy, decir que éramos yaracuyano daba pena, así, no, 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 yo soy de Valencia, yo soy de Barquisimeto, pero Yaracuy daba pena. Nosotros en 20 años hemos logrado no solo construir una dialéctica desde el punto de vista del reconocimiento, el sentido de pertenencia a nuestro Estado, yo me siento orgulloso de vivir en ese Estado, vivir en mi querido pueblo de Nirua, que es un pueblo hermosísimo y es parte de esa transformación cultural. Ver al Yaracuy hoy que hemos construido todo lo que va desde el eje agroindustrial de Chivacó hasta Yeritagua y verlo y compararlo con lo que teníamos en medio de la crisis que hoy vive Venezuela, yo me tengo que sentir orgulloso de lo que hemos hecho. Haberle entregado a Yaracuy más de 150 mil viviendas al día de hoy gracias a la revolución bolivariana en menos de 10 años la agrovisión viviendo Venezuela yo creo que es un logro. Más allá de las debilidades, de las profundas habilidades que tenemos, de las profundas exigencias que hoy nuestro pueblo tiene y que nosotros hoy hemos asumido. Nunca nos escurrimos, no nos escapamos ni miramos a un lado o como tú le decías hace un rato en tiempos electorales venimos aquí a hablar o a criticar. Yo creo que si algo ha mostrado el chavismo ese jefe de calle que está allá en su calle, el jefe de comunidad, el jefe de UCHE, esa red de acción y articulación sociopolítica que está desplegada en cada barrio, bueno, ahí está el PSU, ahí está el chavismo debatiendo los problemas diarios, o sea, en medio de las peores circunstancias económicas ahí está el chavismo, no un partido que se aparece en una circunstancia electoral a buscar votos para convocar a un pueblo que vaya a votar y volver a ganar una elección. Tenemos a Darwin Escalona, nos escribe y dice, buenos días diputado, ¿saben ustedes cuántos jóvenes tuvieron que salir a trabajar a otros países? ¿Qué propuesta tiene para que nuestros jóvenes regresen? Los jóvenes yaracuyanos siguen emigrando por falta de oportunidades. Claro, mira, esa pregunta es muy genérica, si sabemos cuántos jóvenes la oposición dice que fueron 5 millones, nosotros decimos que un poquito no llegan a los 2 millones de jóvenes, eso está no solo contabilizado, sino que está verificado desde nuestras estructuras de Estado, de gobierno y de partido, a esa juventud que se fue atendiendo el llamado de los dirigentes de la oposición que decían que en Venezuela no había futuro hay que preguntarle a esos otros miles y miles que han vuelto a Venezuela y que cuando llegan a Colombia, cuando llegan a Perú, cuando llegan a Chile se encuentran que no es el sueño americano que le pintaban. A esa Venezuela de hoy, del progreso, a esa Venezuela de la oportunidad hay que preguntarle entonces a esos venezolanos que se fueron y volvieron y que están aquí hoy qué les pareció. Yo creo que Venezuela en medio de las peores circunstancias como quien dice de económica vivimos en un país de oportunidades y yo creo que solo juntos, unidos, el chavismo, la oposición, el venezolano es el que no milita en el partido, ese que no cree en la sigla es un partido solo juntos, en un debate diario podemos sacar a este país adelante. Yo creo que esa es la convocatoria que tenemos que hacer más allá de debatir qué le decimos a la juventud si viene o no viene. Esta es la juventud aquí y la juventud queda aquí en Venezuela y tiene derecho a tener ese celular, en Colombia no tiene derecho a tener ese celular y aunque tú digas bueno, eso es verdad lo que estás diciendo te invito a que lo consultes. El joven promedio clase media que tiene derecho a la educación gratuita en Colombia no la tiene. El joven promedio en Venezuela clase media que tiene el derecho a la salud en Colombia no lo tiene. Por ejemplo, tú dirás pero ¿cuál es tu afinidad con Colombia? No, son modelos y eso es lo que nosotros desde la revolución bolivariana le ofrecemos al pueblo de Venezuela que un joven esté aquí hoy hablando. Más allá de tener la educación gratuita que está contenida en la constitución eso no es un avance político sino es un derecho de la constitución. Pero mira este detalle que un joven nacido en un pueblito que se llama Nirua que se crió en una comunidad campesina como es Urujito por allá en Yeracuy hoy esté aquí y sea diputado en la asamblea nacional y está aquí frente a ti en este prestigioso programa ese es otro gran logro de la revolución bolivariana porque así como Juan Díaz hay miles y miles de jóvenes que gracias a la revolución bolivariana hoy tienen el derecho a decir que están gobernando a su país. Vamos a seguir viendo lo que nos dice la audiencia. Newton Corona también nos escribe y dice estoy orgulloso de ser yaracuyano y es verdad el diputado de nuestro estado es una tierra fértil para gente que produce pero sin combustibles semillas, acompañamiento y subsidio no hay siembra Yeracuy sumergido en problemas. Y así como está Yeracuy muchos estados del país ahora estamos dando una batalla una batalla contra un bloqueo criminal que ya lo decíamos hace unos días venía leyendo Daniela por ejemplo que el gobierno de los Estados Unidos que se llena se jasta todos los días de decir que apoya a Venezuela y que manda recursos y tú lo sabes porque tú eres periodista y además eres joven investigadora donó más de 80 millones de vacunas al mundo y Venezuela no está en la lista ese es el gobierno de los Estados Unidos que dice que todos los días envía ayuda humanitaria yo te pregunto Daniela como joven ¿en dónde estará la ayuda humanitaria que dice el gobierno de los Estados Unidos y la oposición venezolana que envía todos los días los miles y miles de millones que envían para acá en medio de una crisis inducida y generada por ellos por ellos para que nuestro pueblo se moleste y salga a las calles y tumba un gobierno un gobierno que es del pueblo y de la gente hoy en el mundo se pregunta ¿qué está pasando Daniela? porque no es verdad que hay una dictadura y tú lo sabes o sea no podemos venirle a una oposición a decirle que me suena una dictadura donde aquí se dice y se hace lo que se quiere donde aquí lo que hay es un libertinaje de aquí donde los políticos hacen y dicen lo que quieren y nadie los lleva a la cárcel y cuando van los llevan a la cárcel sencillamente son perseguidos políticos hay que preguntarle ¿qué pasa en Venezuela? que después de 20 años y de 7 años de liderazgo del presidente Nicolás Maduro no han podido con este pueblo ¿qué está pasando? eso también es una pregunta que hay que hacerle al mundo de nuestro pueblo y ahí viene cualquiera y dice no porque es que hay una dictadura que no hay separación de poderes y siguen en lo mismo y seguirán chocando contra una realidad cultural política que vive Venezuela un país que está en un proceso permanente de transformación política y cultural quien no lo entiende bueno bienvenido pues no lo entienda siga chocando contra la realidad política y cultural que vive Venezuela tenemos una última pregunta porque se nos termina el tiempo abogada Francisco Marcano dice el chavismo es una cosa y el madurismo es otra no el chavismo es maduro quien es chavista tiene que ser madurista eso de que el madurismo para dividir el chavismo eso no existe yo soy hijo de Chávez y me siento orgulloso de haber nacido en los tiempos de Hugo Chávez y me siento feliz de seguir con Nicolás hoy el liderazgo la revolución bolivariana lo encarna el presidente Nicolás Maduro gústele a quien no le guste así lo dijo Chávez y así lo estamos cumpliendo después pasarán no sé cuántos años y seguirá el comandante presidente Nicolás Maduro que además te tengo que decir algo Daniela he tenido la oportunidad de conocerlo de echarle la mano de escucharlo de aprender de él y creo que es además el único presidente chavista pero es un extraordinario presidente ahí está hay que preguntárselo no sé cuántos años pero es un honor